... ... ... Desde aquí, todo tiene que ver con un mundo más igual, de eso hablábamos en el inicio del programa. También estas situaciones, ¿no?, que tienen que ver con violencia, ni hablar del caso de los niños, pero todo tiene que ver con eso y hacia eso tiene que ir la Argentina. Sí, el mundo tiene que caminar a la igualdad en momentos que al capitalismo mundial le ha salido una casta superior, que es la casta buitre, la casta buitre que no quiere más ni Estado-Nación ni democracia. Entonces, esto alimenta la contradicción con la igualdad, no es cualquier momento. Hoy es un problema hasta para las derechas procapitalistas del mundo. Hay 200 familias que tienen mucho. ¿Y acá cómo hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? En lo que a nosotros nos toca. Bueno, acá están jugando fuerte. Goldman Sachs tiene la mitad de Clarín, BlackRock tiene candidatos como Milley. Digo, juegan acá, ¿eh? Los buitres juegan fuerte y juegan en tándem con el poder real para construir una democracia muy desigual, ¿no?, muy asimétrica. Lo escuchó Guzmán el lunes, estuvo acá, sentado en este mismo sillón, hablando de la renta extraordinaria. ¿Qué le pareció? No, me parece que hay que ir por ella y hay que discutir en el mundo qué se hace con esta renta extraordinaria. Y también hay que mirar lecciones del pasado, ¿no? Yo en estos días que se habla tanto de renta y de inflación, porque en definitiva la inflación que es lucha distributiva. Sí. Bueno, me fui a Perón en el 52. Perón en el 52 tuvo 63% de inflación. Creó la ley de abastecimiento, transformó en delito el aumento injustificado de precios. En tres años bajó la inflación del 52 al 55 a cero. ¿Qué pasó en el 55? Bombardeo de la plaza, golpe de Estado contra el peronismo y nunca más por 18 años. Pero le parece, Luis, que están dadas las condiciones, y no me refiero solo a la interna de la política, sino a si el total de la sociedad es consciente de qué es lo que hace falta. Porque yo lo escuchaba esta semana hablar de los cortes con Alejandro Borkovich, fue esta semana, creo. Donde usted decía, bueno, para acá el error... Sí, está mal que vayan a cortar la 9 de julio. Y bueno, enseguida llamaba mucho la atención que diga esto. Pero decía, tienen que ir a la puerta de las multinacionales, porque ahí es donde está el problema. ¿Le parece que la gente está consciente de que es por ahí? Del 52 a la fecha es un problema recurrente. La inflación la generan los grupos de poder como manera de expoliación de las grandes mayorías nacionales. A ver, lo que se gana en una paritaria, vienen los formadores de precios y te lo roban... Los que ganan por derecho, te lo roban con la izquierda. Digo, hay que agotar esto. ¿Cómo hacemos para que haya democracia distributiva sin que nadie mate a nadie? Este es el problema que tenemos. A ver, yo creo que el gobierno y la clase trabajadora tienen que ser aliados contra los formadores de precios. Yo si tengo que hacer una marcha, no es a la Plaza de Mayo. Es a Coca-Cola, a Mastellone, a Pagani. Pero ¿qué pasa que el gobierno no está logrando... Cuando yo le decía, si la gente es consciente, me refiero a la sociedad, a los argentinos. ¿Qué es lo que pasa que el gobierno no está logrando con su discurso? Porque Cristina habla de esto. Cristina habló de esto hace unas horas nada más. El ministro también. Pero, bueno, el corte se va a hacer a desarrollo social. Y hay muchos otros que seguramente van a defender al campo, a las multinacionales. Yo quiero ser muy responsable, porque tengo una mirada de algunas cosas que sé que no es compartida. Yo estoy en contra de que las organizaciones le cobren a la gente. Ahí, el otro día fue muy extendida. Movieron 200 micros. Un micro de La Matanza, la 9 de julio, vale 20.000 pesos. Lo digo porque yo soy dirigente y nos pasa a nosotros. Bueno, pero la denuncia sobre eso es hace años. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa que no es posible? Escuche mi razonamiento que la va a ayudar. Son 20.000 pesos. Mover 200 micros es 4 millones de pesos. Que se los sacan a la gente que moviliza. Lo digo acá, lo dije con Bercovich. No estoy de acuerdo con ese tipo de prácticas. ¿Por qué nadie denuncia eso? ¿Por qué nunca llegamos a saber quiénes son? Bueno, yo lo denuncio. Y lo digo acá y lo digo en todos lados. No estoy de acuerdo que los pobres de toda pobreza tengan que financiar la iniciativa política de los partidos de izquierda. Me parece una barbaridad. Lo digo en todas las tribunas. Eso es antiobrero, antipopular. Y no tiene nada. A ver, abrieron un registro de pases en el ministerio para que los beneficiarios puedan cambiarse de organización. ¿Saben cuánto se cambiaron el mes pasado? Porque la gente está repodrida de que le cobren los planes. 80.000. 80.000 beneficiarios pidieron el cambio. Digo, si el Partido Obrero quiere hacer, o cualquier partido, quiere hacer movilizaciones que lo haga con su plata, no con la plata de los pobres. Que no hagan negocio con esto, con el hambre. Pero por supuesto. Fernando Borróni le quiere hacer una pregunta. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿No crees que la lucha sigue siendo, la discusión sigue siendo entre el Estado y el mercado? Quiero decir, mientras los liberalismos anuncian que lo que se necesita es más mercado y menos Estado, el mundo, y lo tomo a partir del análisis editorial de Dani al principio del programa, lo que estamos pidiendo es más Estado. Más Estado, precisamente, que genere derechos y oportunidades. Quizás las materias pendientes estén en el Estado, aquí y en otras partes. Del 52 a la fecha, Fernando, querido compañero, esto fracasa una y otra vez. La oligarquía opera, esta oligarquía mafiosa, ladrona, hoy actúan en tándem los formadores de precios y los oligopolios de la comunicación. Y operan el espacio que tiene ante la opinión pública el gobierno popular, es mínimo, es absolutamente nulo. Entonces, ¿cómo hacer para que en este marco construir más democracia distributiva? Digo, estos tipos obturan, una y otra vez, a lo largo de 70 años, las posibilidades de que haya más democracia distributiva, una distribución de la riqueza, de la renta nacional. Digo, es una vergüenza lo que pasa aquí. Y no tenemos que pegarme un tiro en el pie. ¿Por qué? Digo, Alberto Fernández y los trabajadores argentinos tienen que ser aliados en la pelea contra los formadores de precios. A ver, hay sociedades del mundo que dicen, bloquean... Mirá, voy a tomar un ejemplo de Néstor Kirchner, si me permití. Alguna vez Néstor me llamó y me dice, Luis, hay que bajar el precio del combustible. ¿No te tomás 50 gasolinerías? Y me fui a 50 estaciones de servicio y una semana no lo dejamos salir. Y bajó el precio del combustible. Ahora, nosotros, en vez de hacer eso, hay que ir a Mastellones, pararnos en la puerta y que no puedan durante 10 días distribuir la leche. Digo, hay que cambiar la lógica, porque si no nos pegamos un tiro en el pie. Creemos que es el gobierno nacional el que tiene la culpa. No, son estos tipos. Y esto lo decía Luther King hace muchos años. Hay que afectarle... Ellos, los negros, no tomaban los colectivos, ¿no? Y se negaban a viajar en los colectivos. Iban todos los colectivos vacíos. ¿Por qué? Porque no les permitían a los negros viajar en los colectivos. Bueno, hay que hacer cosas así. Hay que afectar los intereses económicos de estos tipos. Dani, permíteme que haré algo. Luis, ahora, el gobierno, o Alberto, ¿tiene la decisión política de enfrentar estos sectores? Tomaron decisiones. Lo puso al nuevo secretario de Comercio Interior, a Feletti. Convocó a paritarias. Que la paritaria tiene que estar bien arriba para empatar. Están discutiendo si va a haber 3 o 4 IFE. Son medidas concretas. Ahora, estas cosas se enfrentan. Porque si no terminamos peleando pueblo contra pueblo, y nos pegamos un tiro en la pata. La pelea contra los formadores de precios. A ver, cuando en el 52, del 52 al 55, llegaron a cero inflación, que hicieron, le dieron un golpe a Perón. Estos son los mismos de siempre. Hace 70 años que hacen lo mismo. Hace 70 años que hacen lo mismo. La tienen que cortar. Bueno, y tendremos que salir mucho a operar. Yo me encantaría ver a todos. A los pibes de la cápora, a Levita, a nosotros. Todos operando contra los formadores de precios. Arrinconando los intereses económicos de ellos. Mientras no hagamos eso, no va a cambiar la disputa en la Argentina. Ahora, Luis, mientras tanto, las portadas de los diarios hablan, y esto nos ayuda en lo más mínimo, de las declaraciones cruzadas de Cristina Fernández, del ministro Guzmán, para hacer esto que usted plantea, y que es realmente muy importante. Bueno, también hace falta una fortaleza política. ¿Cuánto le parece que está perjudicando esto que necesitamos todos los argentinos, la discusión interna del gobierno? Usted tocó un tema, Daniela, que es la conciencia popular. La otra vez todos hablaban del default, vamos al default. El default hizo desastre. Las sociedades sancionadas por el default la pasaron muy mal. Y si no, miremos a nuestros queridos hermanos venezolanos. Bueno, digo, ¿cuánta gente hay consciente en la sociedad argentina de estas cosas? Si mañana faltaran los alimentos esenciales, ¿cuántos saldrían a la calle? Miren, hace 21 años explotaban los piquetes en la Argentina. Nosotros logramos juntar 20.000 personas, no había planes sociales, no había nada. 20.000 personas en la calle, durante 19 días en pleno invierno. Digo, ¿por qué? Porque había hambre. Y el hambre, y eso movilizó todo. ¿Y dónde apareció el matanzazo? En el corazón del peronismo. Bueno, esto va a explotar en algún momento, pero no por la situación. Estos tipos no pueden seguir riéndose del conjunto del pueblo argentino. Digo, y otra cosa, acá Cristina tuvo una iniciativa maravillosa, ir por los 400.000 millones de dólares que hay en el extranjero. Ahora, con esta justicia que tenemos, todo eso va a fracasar. Porque no hay cambio económico, sino hay cambio judicial. Y vamos a un golpe de Estado judicial cuando el día 13 desaparezca el Consejo de la Magistratura, todo el poder lo tengan estos cuatro sinvergüenza de la Corte Suprema manejando todo el presupuesto del Poder Judicial. Digo, vamos a tener un mayo difícil. El 25, la primera visita del fondo. Y entre el 12 y el 15, no hay más democracia judicial. Luis, vuelvo por un momento a lo de los planes, porque también esta semana yo lo escuchaba decir, bueno, pero el acampe con un 7% de desocupación no se justifica, porque no estamos hablando del 23% hace muchos años, sino que estamos hablando de un porcentaje más bajo. Hay algo que es una realidad también y que tiene que ver con que el gobierno dice, nosotros ahora no otorgamos más planes. Uno se pregunta si después de la pandemia, si en el momento en el que estamos es el momento ideal y además algo que es cierto lo que usted dice del 7%, pero ese 7% estamos hablando el que tiene empleo tiene un empleo de muy baja calidad también. Esa es una realidad que tenemos que ver. ¿Qué le parece que ahora se diga, bueno, no, no, no? El que tiene trabajo no puede comprar alimentos, pero aún así no otorgamos más planes. No, mire, Daniela. En ese contexto. Hace 21 años teníamos 23% de desocupación y ni un plan social. Hoy tenemos 7 de desocupación y 22 millones de personas que reciben algo del Estado, de los cuales 13 millones reciben entre 2 y 3 ayudas distintas. ¿Sirve? No, no, no alcanza con eso. Queremos más igualdad, más distribución. Ahora estamos en un momento muy complejo. El gobierno viene de la pandemia, de la pandemia económica, de la pandemia sanitaria, de la guerra que impacta fuertemente en nuestro país. es un gobierno que apenas se está poniendo de pie. Tengamos cuidado de no hacerle el caldo gordo a lo peor de la derecha reaccionaria que viene por la dolarización, viene por la mirada más neoliberal sanguinaria que la tuvimos con cabalo. Porque mi ley y la mayoría de... Cambiemos, es cabalo. Eso es cabalo. Sí, las viejas recetas. Las viejas, achicamiento del Estado, cercenamiento de derechos, endeudamiento, sometimiento a políticas antipopulares, eso están preparando. Digo, por eso, acá en estas tribunas, a mí es muy difícil tratar de preservar la fortaleza institucional del gobierno más fácil de trosquearla. Yo no voy a cometer ese tipo de irresponsabilidad. Luis, gracias por haber venido esta noche. Muy agradecido por la invitación. A usted, por favor. Nos vamos rápidamente. Gracias. 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 Gracias.